¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, hoy vamos a estar jugando Koro, un videojuego como tipo plataformero Ahí, a ver, puse el control con el mando, a ver qué tal, tenemos por acá los niveles, ahí hay un boss Y luego hay más niveles, oh, ¿qué es eso? Coming soon, ¿vale? Una tienda y un play, vale, vamos a darle play Se supone que ahí tiene soporte para mando, pero no funciona el mando, no sé por qué No sé si lo tendré que... que habilitar, a ver, pues el mando no funciona amigos, no me pregunten por qué, pero no funciona Ahí puedo saltar, me puedo agachar, me puedo barrer, ah, ok, ya entiendo No es que tenga soporte para mando, es que son estos controles tipo mando, mira, si yo le pongo aquí configuraciones y le pongo aquí ¿What? ¿No se quitaron? Ahí, esos están buenos Bueno, ya no se quitan, pero ya me entendiste de lo que estoy hablando, ¿no? Vale, mira, chus ¿Ves? Justo eso ¿Eso qué es? ¡Ay! Eso era una trampiña Vale Suena un poco fuerte en la música, la verdad Esas son trampiñas Suenan perrones los efectos especiales, eso sí Vale, trampiñas, todo bien Hasta ahora nada complicado Vale ¡Opa! ¿Esto para qué servía? Ah, es un dash, vale, es un dash ¿Puedo hacer dash mientras salto? No lo sé Ahorita lo averiguo Baracho, dash Vale, sí que pude hacer dash mientras salto Checkpoint ¡Wapale! Lo bueno que quiera el checkpoint, eh ¡Wah! ¡Uy! Te pasaste de lanza, bro 3, 2, 1, go Venga Mira, ahí dice cuánto falta para el boss ¡Ay! Ya casi la lío ¡Ah! Pelotudo Luego me regresan hasta el checkpoint Vale, dale Ok Se me quedó una moneda Vale Ahí está Ni siquiera necesitaba el dash Ok Dash Todo bien Agacha, agacha, agacha Eso ¡Wah! ¡Wah! Lo bueno que quiera el checkpoint, bro Vale, logradito ¿Qué es eso? Ah, se spawnea No, el checkpoint es acá No, baboso Eso, te la dejaste Vale, todo bien ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo aquí? Dash Ahí está ¿Eso por qué aparece y desaparece? ¡Ay, no! ¡Huevón! ¡No, huevón! Coño de tu madre, huevón Vale Ey, el dash, el dash, el dash Ahí está Ahí está, ahí está Cuando aparezca me voy ¡Eso! ¡Eso, riata panda! ¿Un dash? Eso, riata panda Checkpoint ¡Upa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos! Aquí no hay nada, mi rey Aquí no hay nada que ver ¡Uah! La moneda Eso, vámonos Darguémonos ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Huevón! ¿Qué? Hasta el 25 me regresaron Váyanse a la pip Va todo bien, todo bien, todo bien Esto está fácil Esto está fácil Venga, ahí estamos Listo Vale ¡Ay, no! Bueno, amigos Yo por acá dejo este gameplay Espero lo hayas disfrutado Si te gustó Dale al like Si no te gustó Dale dislike Nos vemos en la siguiente, amigos Cuídense Shido One La vimos ¡Ánimo! ¡Ánimo! En la siguiente muerte Bye